grabando con el bárbaro dame una empanadita y mi hermanito hay ahí ají y picante no tiene ese que ahogadito esta de vacio eso como que en vez de echarle carne le echarle aire las empanadas son malas hermano le comiste la carne porque yo no tengo que pagar te la pago pero eso esta lleno de aire espera mi hermano que esas empanadas estan malas esta lleno de huesado ve que te escuché lo que le esta diciendo al bárbaro que le dije que las empanadas estan malas hermano mire viste la carne que carne aire con papa me voy a despachar una papa para allá hermano espiame hermano que? el es amigo mio echame un momentico para acá es manito habla habla para que tu veas despachamelo con el papa este voy a despachar espérate despacharle cuidado que tu vas a decir algo es lo que pasa aqui hermano que vas a hablar? que vas a hablar? pere tiene una nueva tecnología cual es? las empanadas empacas vacio ya la empanadas vacio la empanadas vacio la empanadas vacio ve la empanadas no tienen ni carne se empanada en mi mundo ope si usted no quiere echarle carne a esto son dos cucharadas cucharadas de aire que las empanadas aquí son de aire vale cagate ope bro tienes ese carron carron eres tu tu? 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 eche pero venga aca ve a mi hermano ay vale mía grabando con el bárbaro la empanadas vacio buenas a la orden hermano como son las empanadas? a 1500 a como? y las papas? a 2000 dame una empanada y mi hermano por favor la mano de que tiene picante aquí? hay ají y picante no tiene ese que es ahogado ahogado hermano una pregunta dime la empanada que le echa tu por dentro? carne con vegetales por que? hermano si le echas carne creo que se daña la empanada como se daña si las empanadas son de carne hermano bueno hermanito como esta? tiene una empanada por ahi quise de carne esta de vacio eso como que en vez de echarle carne le echas aire hermano en aca hermano en aca te la hace claro mira estas empanadas empanadas son malas hermano si no aqui no la compre ya que me enguece aqui ah bueno hermano dale todo bien hermanito la buena cuide hey me salvo tu mama no hermano eso tiene carne como tu vas a decir que no tiene carne como? las haces tu o las hago yo? no no pero es que mira eso hermano te comiste la carne tu me ves la boca llena asi de algo te comiste la carne porque yo le echo dos caras de carne asada y no la tienes que pagar te la pago pero eso esta lleno de aire como tu vas a decir que esta lleno de aire hermano bueno mi hermano que? alguien que anda? se ve como va a ganar esa empanada paisa oye ese dia te pille? no tan buena vamos a hablar nosotros aca ya te ganaste claro esa empanada esta mala esta lleno de huesado ya la buena hablamos me saluda la buena me saluda la buena dale hermano como tu me vas a estar ve que te escuche lo que te esta diciendo al vale que le dije? que las empanadas estan malas tu como vas a ver yo estoy diciendo eso hermano mire vea mira eso hermano que carne 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 esto esta en aire con papa no te voy a hablar tanto como vengo un cliente y tu me lo vengas a dañar paisano vas a ver lo que va a hacer yo no puedo hablar yo no puedo hablar yo no puedo hablar no no regalame una empanada y dame el favor y me despachas una papa para llevar disculpe la molestia hermano mire dime palisita pilla que pasa hermano? me voy a pedir guante me voy a pedir guante hermano y que te voy a poner la mitad hermano y entonces que? dime hermano que me va a decir habla habla para que tu veas babi despachálmelo despachá despachale 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 mi hermano que es lo que es mi hermano que es lo que es que vas a va sobro nada despachale despachale hermano pero que pasa que es lo que pasa aquí hermano lo va a hacer es que el ballet tiene unas empanadas ¿que vas a hablar? a que? que vas a hablar lo que pasa es que el ballet tiene una nueva tecnología cual es? Las empanadas las empaque a vacío. Ya. Bueno, que empaque a vacío, ¿qué, paisano? ¿Ah? Las empaque a vacío. ¿Qué voy a empacar vacío? La empango lleno. Hermano, vea. Vea, las empanadas no tienen carne. Opa, paisano, bebe. Voy a buscarte la rueda, monjaveo. ¿La qué? Bueno, bebe. Gracias, ahí está. Todo bien. Opa. Enhorabuena. Ahí está la vainita. Te pago a mi mundá. Ah. Te pago a mi mundá. Bueno, pero ¿qué mundá? Porque. ¿Qué mundá? ¿Qué mundá? ¿Qué vaina? Opa, si usted no quiere echarle carne a esto, ¿qué hago yo? ¿A ti qué echar tú una vaca? Porque tú no, tú no. Son dos cucharadas que yo le he hecho, paisano. ¿Qué cucharada de qué? Hermano, me dañaste. Cucharada de aire. Llevará la cara de la empanada y a la bomba. Y la infla con aire. Te paga mi mundá, paisano. Te voy a pagar yo, te déme en serio. A lo bien paga. Pero, ¿qué quieres que te pague yo? Págame mi mundá, opa. Cuando vayas, págame mi mundá. Pero, cogerla suave. Ese, pero cogerla suave si me dañaste el negocio. ¿Qué negocio? ¿Qué negocio? Tres clientes me lo extrañan. Yo aquí he gritado y estoy diciendo que las empanadas aquí son de aire. Cállate, 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 cállate. Yo aquí no estoy diciendo que las empanadas son de aire, te demé en serio. Eche con un poquito de mama. Y la infla. ¿Él cree que uno qué, 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 qué. No te metas un dajón, pásate. ¿Sabes qué te voy a decir? Ábrete esta vaina, abrita. ¿Por qué me voy a abrir? ¿Por qué? porque este es mi negocio paisanujer no me vayas a la espalda ahorita es aqui homo bueno ya abrete tu joder pero tenes si carron carron eres tu 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 yo tu mismo cariño eh chico vale mi eh chico pero venga aca eh eh vale mi me vale mi maceta pero que maceta mi hermano eh vale mi hermano joder la